Música Fíjate que no, no tenemos, me atrevo así a hacer esa afirmación, no hay una sola queja derivada de los operativos de la ejecución de los acuerdos de la Conago, no ha habido ni una sola queja. Creo que es un reflejo de que se puede velar por la aplicación de la ley sin cometer atropellos a derechos humanos, es decir, que no son dos conceptos que choquen o se anulen o se contrarresten o se opongan, sino que son dos conceptos de la mano y rompe el viejo paradigma de que para que la justicia y los órganos de procuración de justicia sean efectivos, hay que atropellar de vez en cuando derechos humanos. No rompe ese paradigma y creo que es el mejor reflejo de que se puede aplicar la ley en su exacta, en su exacto planteamiento sin necesidad de estar atropellando derechos humanos. Desde el año pasado estamos trabajando con el ejército, en cada una de las siete plazas que en el Estado tiene elementos permanentes estamos dando capacitación. La Convención Nacional lo está haciendo con la Policía Federal. Sí se ha intensificado bastante la capacitación, porque una cosa es que un servidor público cometa violaciones a la ley por ignorancia y otra cosa es que los cometa intencionalmente. Entonces yo creo que la capacitación nos puede ayudar mucho a bajar, a abatir el número de violaciones a la ley por ignorancia. Es decir, es muy importante que el servidor público conozca sus límites, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son los alcances que la ley le plantea para evitar incurrir en violaciones a derechos humanos. Entonces la capacitación, nosotros lo hemos dicho, son dos características importantes, dentro de muchas más que debe tener todo servidor público, que es la capacitación y la honorabilidad, la honestidad. Las dos van de la mano y las dos se pueden forjar, se pueden fortalecer. Entonces son dos aspectos muy importantes en los que se tiene que estar trabajando.